hola qué tal chicos bienvenidos una vez más a mi canal de Gerson Ortiz el día de hoy tenemos para ustedes este vídeo es de manera informativa quiero que tengan ustedes presente si es conveniente o no venir a Polonia por la parte económica si he tenido muchas preguntas de personas que me dicen Gerson si conviene ir no conviene ir qué es lo bueno qué es lo malo monetariamente en cuanto a los pagos por hora cuánto podemos ganar entonces pues en este vídeo vamos a hablar un poco más sobre todo este punto para que lo tengan ustedes muy presente a la hora de tomar una decisión si venir o no a Polonia este vídeo lo hago con el fin de aclarar muchas cosas ya que cuando yo entro a redes sociales entro a Facebook veo comentarios de personas que están en Polonia y muchas preguntan es bueno migrar a Polonia qué tan bueno es económicamente Polonia se puede vivir bien entonces veo muchos comentarios que dicen no vengan a Polonia los van a estafar prepárense para ser esclavizados prepárense para trabajar más de 12 13 14 horas pero en realidad si quieren emigrar a trabajar mentalícesen que van a salir a trabajar sí pero igualmente se va a ganar entonces quiero aclarar muchos puntos acá bueno en conclusión van a ser tres puntos los cuales son muy importantes y vamos a aclarar de entre tres a cuatro puntos pónganle mucha atención a esto y ya vamos a hablar cuáles van a hacer estos puntos listo entonces estén pendientes mientras tanto los invito a que se suscriban a mi canal si nos han suscrito darle un like a este vídeo hacer un comentario cualquiera que esto nos ayuda mucho a seguir mejorando vale entonces vamos a iniciar punto 1 aquí vamos a hablar sobre las personas que veo en redes sociales que dicen prepárense que lo van a esclavizar prepárense que ustedes entran en la mañana y no ven el sol y salen en la tarde noche y no ven el sol básicamente eso puede pasar sí porque pues obviamente uno le aclara bueno en mi caso yo les aclaro a las personas que hacen toda la asesoría conmigo van a trabajar entre 8 10 12 14 hasta 16 horas si yo les dejo muy claro eso a las personas que van a viajar por eso las personas que viajan quizás no van a tener inconvenientes no van a salir en redes sociales a decir me dijo mentira ayer son me dijo que eran 8 que iba a ganar mucho dinero no les aclaro cuánto van a ganar por hora dependiendo la oferta pueden ganar 18 19 20 21 22 por hora si pueden trabajar 8 10 12 14 16 dependiendo la producción en la fábrica o empresa en la que vayan y esto es un beneficio para las personas para ustedes que van a venir a trabajar si entonces aquí viene el punto donde las personas que quizás están hablando que las están esclavizando que es muchas horas laborales que sobrecarga quizás no le dieron la información correcta se fueron con una mala información de cuántas horas iban a trabajar o quizás no les dijeron entonces las personas que van con la información clara saben que van a trabajar varias horas hasta 12 14 16 horas van a generar más ingresos esto les va a servir el trabajo es duro si el trabajo es duro el trabajo físicamente puede ser en algunas empresas fuerte en otras no tan fuerte pero la parte de resistencia estar de pie en la fábrica en las máquinas puede ser un poquito agotador mientras el cuerpo se va adaptando recuerden yo les digo a todos el cuerpo es una máquina de trabajo digámoslo así el cuerpo se adapta a climas se adaptan a trabajos y esfuerzos cuando yo llegué a la fábrica de carnes comentando así un poquito al inicio me dio muy duro si no lo voy a negar yo digo a todos las de 12 me durmieron porque no estaba acostumbrado quizás a este trabajo si de carnes de fábricas porque mi trabajo en colombia era muy diferente pero a la semana ya fui adaptando como al dolor ya el cuerpo se va adaptando al inicio medio duro el frío a los dos días tres días pero ya la semana el clima ya uno lo fue adaptando también entonces es eso es de que se vayan acostumbrando hacer las cosas bien se mentalicen que van a venir a trabajar yo les digo el trabajo va a ser fuerte si vienen y el trabajo en la oferta es un poco suave bienvenido sea si no ya venían preparados con una información clara de que iban a trabajar y va a ser fuerte listo ahora vamos a tocar el punto número 2 quiero que saquen su cuaderno saquen lápiz su calculadora vamos a hacer las cuentas porque me dicen yerson cuánto puedo ganar por hora yerson eso cuánto es al mes yerson eso cuánto es en pesos colombianos los que están en colombia yerson es que me han dicho que yo voy a ir a trabajar duro y no volver millonario es que yo con toda esa plata voy a mandar para colombia será que se alcanza ahorrar será que no alcanza ahorrar será que yo con el dinero que empieza a ahorrar voy a comprar puedo comprar mi casa será que me alcanza será que para un lote será que para mandarle a mi familia me sirve alcanza vamos a hacer esas cuentas sí que en mi punto de vista una persona que sea organizada y sepa ahorrar el dinero que va a ganar va a tener con que ahorrar listo ahora les digo los que estén en colombia y en otros países si una persona colombia se está ganando más de dos millones y que le estén quedando libres dos millones de pesos no vengan a polonia listo si una persona en otro país en promedio le está quedando libre 500 euros en promedio saquen cuentas en el euro a la moneda de ustedes no vayan a polonia si no vengan no vayan a europa porque si están ganando más de eso les está quedando libres pues aquí van a ser casi lo mismo pero entonces los que no están ganando eso que yo sé que en colombia y en muchos países no se ganan eso y no les queda libre dos millones de pesos si a la población promedio no les queda libre me incluyo cuando yo estaba en colombia entonces vamos a hacer estas cuentas listo el lo posible que pueden ganar desde la hora mínima que pueden ser 18 lotis vamos a hacer las cuentas recuerden que pueden ganar más porque hay gente que puede ganar por hora más dependiendo la oferta si vamos a hacer el ejemplo con ocho horas diarias ocho horas al día de trabajo recuerden puede ser más pueden ser 10 12 14 16 van a ver días que la producción baje pueden trabajar 7 6 5 4 horas pero eso es un día muy raro el día que pase eso sí cuando baje la producción pero unas horas compensan con otras unos días compensan con otros y esto puede ser un promedio que vamos a hacer unos pueden ganar más a lo que les voy a decir ahorita ok entonces tengan en cuenta la siguiente información ejemplo aquí les voy a ir colocando si una persona que se gana mínimo 18 el lotis por hora este valor que yo les doy por horas un valor neto sí porque muchos llegan y dicen vengo a ganarme 18 el lotis al día por hora perdón y al momento del pago se dan cuenta que no les pagan 18 el lotis por hora sino 15 14 16 el lotis este valor que les voy a dar los que los valores que yo les doy a las personas en mi asesoría son valores netos que es lo que le van a pagar por hora listo entonces vamos a hacer la cuenta bien empezamos 18 el lotis por hora por ocho horas al día como mínimo nos va a dar un resultado de 144 el lotis el día listo por seis días a la semana en promedio hay personas que van a poder trabajar siete días van a haber semanas que trabajen seis o trabajan cinco pongámosle el promedio que trabajen seis días a la semana van a ser 864 el lotis a la semana y eso lo multiplicamos por las cuatro semanas van a sacar un promedio al mes de tres mil 456 el lotis listo ahora vamos a restar lo que pueden gastar hablando de una persona sola listo ya si ustedes vienen en pareja pues van a producir los dos van sacando igualmente por cabeza lo que van a poder gastar hablemos de del alquiler no tanto alquiler porque pues la mayoría empresas cubre el alquiler que es una parte muy buena para los que vienen porque el alquiler en polonia de una habitación o de una casa es muy costoso entonces aquí lo que le van a descontar mensualmente son servicios básicos y por los servicios básicos en promedio dependiendo la oferta también les van a descontar 250 lotis vamos a colocar que les descuenten a cada uno 250 lotis listo ahora sigamos restando les van a restar bueno les van a restar no restémole que la persona en alimentación para el mes una persona sola comiendo bien carne pollo pescado comprando jugos yogures buena comida una persona sola se gaste por mucho 500 el lotis y ya exagerando lo van a ver algunos que no comen mucho pueden comprar con 400 el lotis otros con 350 pero supongamos que con 500 una persona que coma bien va a gastar esto mensual ahora sigamos restándole las personas los fines de semana van a tener libre cierto entonces pongámosle que con 50 el lotis van a recargar y a comprar su tarjeta de autobús para que un domingo cojan su tarjeta salgan cojan autobuses vayan al centro a un centro comercial salgan se den una vuelta puedan comer una hamburguesa se coman algo entre ocio y cositas así de diversión que sean 50 el lotis para buses visto para los buses ahora restémosle lo que se van a gastar en esa salida los fines de semana que por mucho una persona sola se pueda gastar 200 el lotis como les digo la idea es ir a ahorrar entonces que saquen 200 para sus gastos de diversión de ir a comer algo el fin de semana bien hay muchos que no salen al fin de semana sino que quedan en la casa descansando que también sería un beneficio para descansar el cuerpo tenerlo relajado para la siguiente semana de trabajo pero supongamos que gasten 200 saliendo los fines de semana si esos 200 al mes para los cuatro días como tal deduciendo todo esto que acabé de decir esas partes de restar nos da un total de miles lotis cierto vamos a restarle en total miles lotis que fue lo que acabamos de hablar a los 3 mil 456 el lotis cuánto nos estaría quedando entonces en ahorro para el mes aproximadamente 2 mil 456 el lotis esto en colombia cuánto es aproximadamente 2 millones 400 2 millones 450 si por eso les decía al inicio la persona que en colombia de que libre de 2 millones no venga pero si no le quedan libres pagando ya riendo comida servicios 2 millones eso es una oportunidad para que la analicen la estudian me escriban me pregunten saquemos todas las respuestas de esas dudas que ustedes tengan antes de venir y y que vengan que vengan que prueben si que hagan ustedes tengan su experiencia de venir a europa de trabajar vale de hacer un ahorro y poder mandar ahora el que quiera mandar los 2 millones 200 2 millones 300 para colombia envíelos hagan una cuenta de ahorro dejen una cuenta de ahorro abierta en colombia envíela y la las personas quizás tendrán para no tienen hijos y quieren guardar para su casa vayan haciendo un ahorro para un lote para mejorar su casa lo que para lo que quieran pero yo en mi punto de vista y yo les digo que si se puede ahorrar trabajando bien trabajando fuertes y en cualquier lado hay que trabajar fuerte en cualquier lado hay que sudar como decimos para ganarnos la comida y pues acá hay que ir a trabajar y ganar bien esto tenganlo en cuenta las personas según a cuál oferta se va a postular si como les digo hay ofertas acá en mi canal de youtube hay varias ofertas que ustedes pueden mirar tenemos ofertas para soldadores para trabajar en fábricas de ropa tenemos ofertas para trabajar en autopartes y dependiendo la oferta dependiendo su experiencia va a ganar más ahorita la que más está pagando son para los soldadores que tengan experiencia certificada en que tener certificado enviar certificado y ellos van a poder ganar entre 23 24 25 21 30 hasta 30 lo máximo pueden llegar según la experiencia y las certificaciones que tengan en el tipo de soldadura que manejen los que menos ganan son personas que quizás no tengan experiencia si en alguna en algún trabajo en específico de los que estemos acá ofertando pero pueden postularse en una fábrica de ropa pueden postularse en a cualquiera donde no requieren experiencia pueden venir hombres o mujeres dependiendo la oferta si y van a poder ganar 18 por hora pues para que lo tengan en cuenta vale punto número 3 y aquí quiero hacer un paréntesis para todas las personas que van a iniciar las asesorías y antes de iniciarlas me dicen siempre gerson usted que está en españa hay posibilidades que me ayude con un contrato para ilegal a españa en este momento no hay esa posibilidad si quizás a futuro me llegue alguna información y como les digo a todos yo todo lo que me llegue de vacante lo voy a publicar en mi canal de youtube en mi instagram en mi facebook en todas las redes sociales que yo maneje listo pero por el momento no que pueden hacer y quizás yo les aconsejo a los que vienen me dicen es que yo quiero ir a polonia trabajar y pero también me gustaría españa hombre vean el lado de polonia como una puerta hacia europa las personas que pueden venir a europa tengan en cuenta que van a venir legales no van a venir como turistas van a venir con una oferta de trabajo ya con un contrato van a ir a trabajar por un año con opcionado a dos oa tres años más entonces en polonia el tema de la de la carta de permanencia si la carta como tal de de residencia temporal con un año que lleven ya o empezando los primeros seis meses ya pueden iniciar los trámites de la carta púbito la empresa les ayuda todo el proceso ustedes pagan este costo allá se los descuentan de su salario mensual que es algo mínimo pero van a tener su residencia de polonia temporal allá si duran más de tres cuatro años van a iniciar posiblemente el tema de la nacionalidad sí entonces es una es una puerta muy buena que vienen para que ustedes vayan a trabajar sí y no tengan que correr el riesgo de que se me acabó el dinero que el dinero que lleve se me acabó no me alcanzó no logré conseguir trabajo y que tienen que hacer regresar a colombia entonces veanlo como una puerta a europa lleguen a trabajar yo les digo un año si ahorren y si ven que quieren dicen para españa hombre pasen para españa que están cerca pero entonces vengan a trabajar a polonia cumplan con el contrato iniciamos con el cuarto punto y vamos a hablar de el tema de los costos listo en redes sociales he visto muchos comentarios que dicen no paguen por por las vacantes no paguen por los documentos que eso es gratis hombre yo en ningún momento estoy cobrando por los documentos las vacantes son gratis yo me contacto con las empresas y hago un trabajo de gestoría hago un trabajo de asesoría de estar pendiente todo el día de las ofertas de estar pendiente de las personas que me escriben de darles una respuesta lo más pronto posible todo el que me escribe se da cuenta que trato de responder lo más pronto posible tanto en las redes sociales como en mi en mi whatsapp personal cuando ya la persona está interesada en iniciar la asesoría los que ya han viajado se han dado cuenta que les hago la asesoría hasta que llegan a polonia y la empresa lo recibe y llegan a trabajar entonces que se está cobrando algo muy mínimo el costo mínimo si a diferencia de las agencias en promedio hoy en día están cobrando de 2 millones 500 para arriba el costo que se cobra aquí es muy mínimo muchas personas dicen hágalo solo se puede hacer el proceso solo hombre si lo pueden hacer solo lo pueden hacer solo bienvenido sea pero muchas personas no saben cómo comprar un tiquete no saben por cuál es la línea va a viajar no saben cómo hacer es mejor dicho mucho les toca muchas empresas no les envían los permisos de trabajo a las personas por lo mismo porque los permisos de trabajo hay que pagar un costo así digan que no hay que pagar un costo mínimo a los abogados para que agilicen estos permisos les llegue a ustedes en el tiempo de mes un mes mes y medio máximo dos meses sí y puedan viajar lo más pronto posible entonces se hace un cobro mínimo las personas que llaman escritos han dado cuenta inician el proceso se les envía la documentación yo estoy asesorándolos como les digo trato de hacerlo casi todo el día incluso las personas que están en latinoamérica en colombia donde yo soy en colombia son las 9 de la noche acá son las 4 de la mañana en europa y yo me acuesto a veces a las 4 pero trato de pararme y responderle rápidamente a todos entonces el costo es muy mínimo y yo les y yo les aclaró todo yo les solucionó todo yo estoy pendiente de las contratantes de lo que me digan de las respuestas de ustedes de resolverles preguntas dudas y todo listo entonces ese es el punto número 4 para que les quede muy muy presente ok si hay un costo y en cualquier lado se lo van a cobrar y por muchos valores mucho más grandes a lo que se cobra con el tema de los que hacen el proceso conmigo vale aunque voy con todo este tema de las personas que sacan la opción de irse solos si voy al siguiente punto para llegar al siguiente punto muchas personas me escriben que están en polonia que no tienen empleo que se fueron como turistas que un amigo que estaba en polonia le dijo véngase como turista que acá hay empleo que acá lo contratan si y muchos no corren con suerte de que los contraten listo quizá los que corren con la suerte de que los contraten si tienen que llegar pasar su pasaporte y empezar el trámite igualmente como si estuvieran en colombia las personas que están con asesorías pero es mejor bueno lo digo en sentido de que el que no cuente con el recurso económico es mejor que espera en colombia haga un proceso y se vaya legal a que se vaya quizás como turista y corre el riesgo de que lo devuelvan por cualquier mentira que les vean al momento de preguntarles hacia dónde van y pierdan los chiquetes o lleguen a polonia quizás pasen las migraciones como turistas pero al momento de llegar igualmente les va a tocar encontrar un empleo y si lo encuentran la empresa tengan en cuenta que la empresa igualmente les va a decir listo lo vamos a contratar pero venga que lo vamos a hacer los documentos mientras tanto son mes y medio dos meses en que salgan estos documentos pues va a pasar lo mismo se van a quedar en polonia sin trabajo por dos meses gastando dinero y quizás los que no lleven mucho recurso económico van a decir hombre me estafaron hombre se me acabó el dinero hombre nunca me salió el permiso puede que se le demore como puede que no puede que le llegue a los dos meses o antes pero lo he escuchado casos que me dicen llevo cuatro meses acá y no me han dado el permiso no he iniciado a trabajar ayúdeme jerson con un puesto con los que he podido los he logrado ubicar en algunas empresas pero entonces es eso tengan en cuenta antes de irse como turistas que si lo van a hacer hágalo bien y si no se sienten seguros hombre busquen una asesoría no importa que no sea conmigo puede ser cualquier agencia investigue que la agencia sea real investigue que el asesor sea real que de la cara que tenga un nombre real que tenga redes sociales que no solamente sea un whatsapp un número de una empresa x que ni siquiera es un nombre una persona sino una empresa que al momento de enviar plata al mes mes y medio los dejan de contestar y los dejan en visto y les bloquear entonces ojo con eso porque se ve mucha estafa en redes sociales bueno ya para terminar yo espero que toda esta información les haya servido tengan muy presente vuelvan a ver este vídeo compartan este vídeo con las personas que estén a punto de hacer asesorías con cualquier persona para que al menos se se empapen de toda esta información y compartan el vídeo y los invito a que se suscriban nuevamente denle un like si les gustó este vídeo déjenme en un comentario qué tal les pareció si conocen casos de alguna persona que está ahí que está de pronto como turista y que está pasándola mal dejen un comentario también y nos vemos en un próximo vídeo listo gracias por estar hasta aquí conmigo hasta el final de este vídeo bendiciones para todos y nos vemos en una próxima oportunidad chau chau